Tiene un techo para mantenerte seco, una cocina, un dormitorio, todo lo que una casa normal tendría. Pero es un poco diferente. Está hecho casi en su totalidad de corcho. Ahora estamos entrando en la casa, que es el primer proyecto en usar este kit de construcción de corcho. Uno de los arquitectos detrás de esto es Dialdo Milne. La casa tardó poco más de dos años en construirse en la ciudad inglesa de Eaton. Huele al cornucal. Tiene un olor muy distinto. Las paredes son muy cálidas al tacto y la acústica es muy suave, siendo un material puro a base de plantas. El corcho utilizado para construirla proviene de la corteza de Robles del Mediterráneo. Fue recolectado de los derechos creados durante la fabricación del corcho. Se convierte en bloques que se entrelazan y encajan perfectamente, lo que significa que no hay necesidad de pegamento o cemento. Debido a su peso ligero, las paredes y el techo se ensamblaron a mano. Y las fuertes propiedades térmicas significan que la casa se mantiene cálida, por lo que no se requiere aislamiento de plástico. Los arquitectos dicen que una vez que el edificio llega al final de su vida útil, se puede desmontar fácilmente y los aproximadamente 1,200 bloques se reciclan o compostan. Lo hemos visto un pabellón de corcho portugués que ha estado en pie durante unos 20 años. Esta casa de corcho ha sido preseleccionada para un premio de arquitectura británica. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.